Hay amores que se olvidan cuando uno se va muriendo Que en el camino a la muerte resurgirá el cielo Que no hay que abrocar la rienda del caballo desbocado Para que no se le vaya por camino equivocado De vuelta entera da la vida como en cada chacarera La mateando en cada mala, la paranteando en cada buena No atropellen los jardones, no me hable con media vuelta Que si me traba a decir la saca cuando se muera Ni la estrella ni el cielo ni la luna ni el sol Alcanzando a consolar a que ha perdido un amor Que vos tomo la palabra para contar lo que siento Cuando no te correspondes, eso sí que ha de ser fiel A la vida no la pude, tienes que seguir detrás Para que pueda escuchar lo que ella le va enseñando No atropellen los jardones, no me hable con media vuelta Que si se clava una esquina, la saca cuando se muera Que si se clava un buen día